Muy buenas tardes, ya estamos con los deportes al mediodía. Las Tunas se coronó campeón este domingo en el quinto juego de la final ante Pinar de Río y revalidó el título conseguido la pasada serie. El triunfo en el estadio Julio Antonio Meya fue de seis carreras por una ante el mejor equipo de la temporada, Vegueros. Las Tunas logró así su tercer título en series nacionales, siendo su principal arma la ofensiva. Además, es el segundo trofeo de forma sucesiva, aunque es la primera vez en que lo hace ante su público, pues anteriormente lo había conseguido en Villaclara en 2019 y la edición precedente en La Habana. Otro dato llamativo es que ha ganado sus tres cetros contra tres de los cuatro históricos de la pelota cubana, algo que le da más valor aún. Es reconocimiento también para los pinareños que de un lugar catorce en el campeonato precedente escalaron al segundo puesto. Y a propósito de la victoria, Tunera, su pueblo ya gazaja a sus campeones. Con los detalles, el colega Orlando Cruz. El bosque encantado se tiñó de verde y rojo. Sus propios leñadores le prendieron fuego. Para muchos, el partido de sus vidas. Para otros, la corona. Y los más jóvenes no sabían cómo enfrentar aquel momento donde estaban haciendo victoria. Por primera vez me encuentro en un estadio con más de 10.000 aficionados, donde se está discutiendo un campeonato, juego empatado y en varios momentos el silencio se apoderaba del escenario, donde el golpe de hacha se podía escuchar lejos porque nadie hablaba. El tiempo se estaba agotando. Todos se aferraban a la victoria. Para los contrarios, no había una segunda oportunidad. Para los locales, irse con la derrota era darle vida a un gigante. Pero un intrépido fornido leñador desafió la veteranía. La hoja de currículo de su contrario, que llegó con el lazo en la mano y a golpe de rompientes, tenía las hachas amelladas. No se a Milano y al Lucas, y fue cuando puso a más de 400 pies en la pelota, y ahora sí. El Mella era un manicomio. Los cimientos de las tunas se removieron. Por fin respiraban sus fieles seguidores. La victoria estaba cerca, pero hasta el out 27 los vegueros tenían el tabaco prendido y no lo entregaban. El caballo de batalla en el box, otra vez Alberto Pablo Civil, le dio la victoria. Todo estaba preparado. La corona con sus campeones se paseó por las principales avenidas del balcón oriental. Gracias a nuestros leñadores, porque se han convertido no solo en una bandera, sino en un símbolo para el pueblo de las tunas. Gracias por su ejemplo. Gracias por este título. Ustedes han demostrado que por difíciles que sean las condiciones, cuando se batalla, cuando se pelea, cuando se juega en equipo, cuando se comparte el mismo ideal, las mismas metas, los mismos propósitos, los mismos objetivos, ¡sí se puede! Pero tendremos más. Los leñadores se replantearán la forma competitiva y en solo días representarán a toda Cuba en un evento internacional. ¡Felicidades campeones! Bueno, felicitaciones nuevamente para los tuneros. Ahora pasamos a la actuación cubana en los Juegos Olímpicos de París. Repasemos algunos resultados de la jornada. La cubana Yarul Vizcovas dominó su hit de semifinales en el single school femenino y clasificó para las finales de la prueba el próximo viernes 2 de agosto. Remando prácticamente sola, dominó con amplitud su regata con tiempos de 8.36-16 minutos en 2 kilómetros. Y el boxeador Erislandi Álvarez impuso 5 por 0 en los octavos de final de los 63 kilos y medidos ante el agendino y campeón africano, Yugurta Alvigueta, asegurando su presencia en cuartos de final. Al concluir el combate fue entrevistado por el colega Carlos Alberto González. Salimos a hacer nuestro trabajo, lo que nos decía nuestro entrenador hace mal y Víctor. Y siempre con el médico, siempre indicándonos, sube el ritmo, baja el ritmo, mantén esa velocidad, corte el paso, trabajo de fuerza, rapidez y así fuimos haciendo poco a poco y así nos fuimos hablando raro a raro. Hoy no sentí tanta presión como en la primera época, como de coño, un escenario grande, parece una final y eso es una presión que tenía en el primer combate, pero ya como ya rompimos el hielo, ya ahora cada vez sentimos menos presión y vamos con todo cada día. Un rival de mucha estatura, o sea, ¿te dificultó un poco eso? No, no, estamos preparados para bajas estaturas, media y alta, solo es hacer lo que hacemos siempre en los entrenamientos y las indicaciones al entrenador y eso es lo que venimos a hacer al ring, a escuchar al entrenador y emplear nuestra técnica sobre el ring. Erislandi, ¿cómo está el ánimo del equipo después de que lamentablemente Julio ayer perdiera? Bueno, ayer apoyamos a Julio sobre la derrota y hoy se vio más alegre, más contento y me digo, sus palabras fueron, tranquilo que no se ha perdido nada, ustedes van a lograr esa medalla por mí y así vamos a ser. Éxitos para el buque Insigne, ahora seguimos, cada vez queda menos para que arriba a la ciudad luz, el equipo de lucha greco-romana, una de las principales aspiraciones en cuanto a medallas de la delegación cubana. Tenemos ahora las declaraciones de Mijain López y su entrenador Raúl Trujillo, ofrecidas al espacio de Coavisión Internacional Sueño Olímpico. Todo lo previsto se ha hecho, me ha ayudado al camino a seguir para enfrentar los Juegos Olímpicos y nada, creo que todo está marchando como debe marchar. Hay que prepararse especial para todos los atletas, creo que la lucha es un deporte en el cual es un deporte traumático, un deporte muy caliente en el cual los atletas tienen que esforcerse y hacer cosas para poder obtener los resultados y creo que Jair en estos momentos por lo menos tiene una fe, una confianza creo depositada en Mijain López ya que todo lo que he hecho en mi carrera deportiva lo he hecho con la confianza, con la fe y que qué mejor llegar a estos Juegos Olímpicos con la tranquilidad, con el enfoque con el cual me he preparado para llegar a estos Juegos Olímpicos y nada, contento por ir a una sexta o una sexta Juegos Olímpica y luchar por una quinta para allá. El equipo ya está en su mesociclo y al final para enfrentar los Juegos, que sería el mesociclo de obtención del peso corporal, que ya todo el mundo está en su peso corporal ya casi quince días antes, que esa es buena señal. El estado individual del equipo, todo se ha mantenido desde el inicio de la preparación olímpica empezando por la base que realizó en Embajadero, el equipo se ha mantenido según todos los estudios y los controles realizados al equipo, o sea, mantener una formada ascendente manteniendo todos los niveles de preparación en un alto estado. Y a propósito sobre lo que representa la figura de Mijain López en estos Juegos Olímpicos nos acerca el colega Pavel Otero. Saludos amigos, hoy hemos salido a las calles de París para recoger opiniones sobre el atleta más simbólico que tiene nuestra delegación. Por supuesto que todos los cubanos estamos a la espera del debut del gran Mijain López el próximo 5 de agosto, estará ese día en las preliminares y por supuesto los esperamos una jornada después, el 6 de agosto, discutiendo y ganando su quinta medalla de oro olímpica. Eso lo esperamos en toda Cuba. Pero ¿serán solo los cubanos los que estamos a la espera de esa gran hazaña de Mijain? Por supuesto que no es así. Mijain López se ha convertido en un símbolo del movimiento deportivo mundial y hay muchos visitantes que están aquí en París que también están a la espera de la hazaña de Mijain. Vamos a conversar con algunas personas que no son cubanos y que conocen muy bien y admiran también al gran Mijain López. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio Rodríguez. ¿De qué país? México. Bueno, un mensaje para Cuba. Sí, un saludo para todos los hermanos cubanos. Sobre todo desearle mucha suerte a Mijain López. Ojalá que gane su quinta de oro. Vamos Mijain, vamos Cuba. Me encanta ver a los deportistas y pues mando un abrazo a todos los deportistas de Cuba y que Mijain López gane su quinta medalla de oro. De oro. Sí, conozco a Mijain que va a intentar para su quinta, quinta de oro esta vez. Muy impresionante y también obviamente los atletas de Cuba son muy buenos. ¿Qué le parece el deporte cubano? Creo que va a la alza. Estamos esperando la medalla con ansias de Mijain López. Vamos Cuba. Cuba es una potencia deportiva con deportes muy importantes como es el béisbol, la lucha, el boxeo. Yo creo que Mijael puede conseguir esta campaña y desde aquí le deseo lo mejor. ¿Ha visto los combates de Mijain López? No, totalmente. Sí los he visto. Sí los he visto. Y la verdad que tiene garra. Tiene garra el muchacho. Entonces le desea éxito. Totalmente. Le deseamos de todo corazón que gane su quinta medalla olímpica. ¿Conoces al atleta nuestro Mijain López? Por supuesto que sí. Un crack Mijain. Bueno, ¿qué piensas? ¿Conoces la hazaña que vino a cumplir aquí? Sí, obvio que sí. Ahí va por el quinto oro seguido. Ahí ya se sienta en la mesa ahí con Phelps, con Bolt. Una leyenda. Vamos a ver ahora qué piensa el narrador que ha tenido la posibilidad de escribir para todo nuestro país las medallas de oro de Mijain López. La verdad que hasta ahora me ha dejado llevar por la emoción porque es un privilegio tan grande que yo creo que si se prepara me puedo quedar por debajo. Porque uno nunca sabe lo que puede hacer sentir Mijain con tanta hazaña y lo que nos ha enseñado hasta ahora es que para él nada es imposible. Así que intentaré encontrar las palabras. Lo cierto es que Cuba y gran parte del mundo estaremos atentos al próximo 5 de agosto cuando Mijain López compita primeramente en los combates clasificatorios y el día 6 busque su quinta medalla de oro aquí en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de este contacto devolvemos la señal a nuestros estudios centrales. Y con estas gratas impresiones sobre Mijain y con la expectativa de que logre el quinto título consecutivo en diferentes citas bajo los cinco aros concluimos los deportes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.